Amores ¿A dónde fueron mis amores? Sus palabras, mil razones Que alumbraron mi querer Pasiones Enamorados corazones Desesperadas emociones Son mis leyendas del ayer Cuando tornen mis amores Cariño me darán Con alegría y sin temores Las aventuras volverán Cuando tornen mis amores Siempre traerá Nuevas peleas emociones Mi soledad terminará Amores Tantas gratas emociones Fueron grandes ilusiones Son mis recuerdos Son mis recuerdos del ayer Pasiones Pasiones Cariño me darán Cariño me darán Con alegría y sin temores Con alegría y sin temores Las aventuras volverán Las aventuras volverán Cuando tornen mis amores Siempre traerán Siempre traerán Nuevas bellas emociones Mi soledad terminará Mi soledad terminará